Mi hermano Semejante piloto que parió Coca-Cola Los pibes Y ahí lo metemos Salud Lo leo Lo leo Lo leo Lo leo Bueno, brother Tengo buena noche Los dinos buscando a donde dormir Y en Saludnochi El novio El novio El novio El novio El novio El novio Lo leo ¿Pueden hacer el coro? Libertad por el elegante acá brindando por el elegante libre ¡Qué pinta! Muy buen trabajo, prepárate para la siguiente misión … ¿El poco de delay? Sí, delay ¡Feliz cumpleaños, bro! ¡Feliz cumpleaños! 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 No sé qué había traído. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!